El protagonista, espacio ofrecido por Bello Triauto. ¿Y cuál es el secreto de tu éxito? Para que año tras año la gente se siga volviendo loca cada vez que se suben macos que al escenario. El secreto de mi éxito es el haber recuperado prácticamente el 82% de las canciones guarras que se cantan en La Rioja. ¿Verdad? Todo el repertório nuestro se basa en La Rioja y en algún otro pueblo, pero muy poquitas, ¿eh? La mayoría son de La Rioja, todas. Y entonces la gente cuando las oye no sabe de dónde son ni de dónde vienen. Y cuando te acuerdas que me la cantó tu padre hace... Ah, ya empiezan a recordar ahí. ¿Y qué canción te quedas? ¿Cuál es más especial para ti? Pues para mí es una especial, te puedo decir, por ejemplo, que es la del año 3000, que en Leyva, que es un pueblo que hemos ido siempre a una romería casi espectacular, con una corrida torsa, sombrosa, que cortan dos o tres orejas todos los años. Y te puedo contar canciones de Nalda, canciones de Viguera, o sea, es una pasada, o sea, te puedo contar de toda la ropa. Oye, ¿tú qué me has visto a mí en el karaoke? ¿Tú crees que yo he pegado con el grupo? Hombre, mejor que yo cantar. Oye, mira... Que te lleves al público o no. ¿Cómo se lleva llevando la carga de estas fiestas? Muy bien. ¿Ah, sí? ¿No pesa tanto público como se monta aquí el jaleo que se monta aquí con Macoc y con vosotros? Nos gusta, nos gusta que haya tanto público, porque nos animamos cada vez más. ¿Os crecéis con el público? No, claro. Es que tú imagínate, ponte a tocar, para nadie. No. Vaya, gracias. Cuanta más gente haya, pues mejor y más a gusto tocas, evidentemente. Desde luego. Claro. ¿Y cómo os preparáis antes de la actuación? Mira, ¿un gin tonic? Ah, pues muy bien, muy fino. ¿Te parece bien, no? Un gin tonito y nada más. Hacemos unas gárgaras para poder cantar bien y salimos a cantar. ¿Y ya está todo preparado, todo listo? Por supuesto. Ahora solo tenemos que salir ya con Macoc y para dar el espectáculo. ¿Y cuál diríais que es el secreto del éxito de Macoc y vosotros? La juventud interior. La juventud interior. El buen rollito que hay entre nosotros es lo que se transmite, eso es. Nada más que eso, ¿eh? No nada más que eso. El buen ambiente nuestro, pues se pasa al público y nada más. Y la gente, pues que te apoya y que se transmite y que la gente viene a divertirse. Y esto se trata de divertirse, nada más. Y ya está. Y ya está. Todo bien, sí. No hay ni que pensar ni nada, es pasar todo bien. La Peña Larrija, con todas las actividades que tenéis, ¿os apañáis ya para descansar un poco, para coger un poco de impulso? Bueno, disfrutamos, con todas estas actividades disfrutamos. Así que las hacemos porque nos gustan. Así que ya dormiremos la semana que viene, ¿no? Tenemos todo el invierno para dormir. Exactamente, sí. Todo el invierno. Todo el invierno. ¡Felicidades! 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 ¡Lo que puede! ¡Toda sin trabajar! ¡Tenemos con más! ¡Y lo de más! ¡Es que pagar! ¡Ya está bonito! ¡Ya está bonito! Chicos, aquí con Makoki dándolo todo, ¿no? Aquí estamos dándolo todo, y más, todo y más. Oye, ¿qué tiene Makoki para gustar tanto? Tiene mucha marcha. Arrastra mucho a juventud. ¿Y qué tendrá? Hombre, ¿qué secreto? La humildad, la sencillez. Pues no sé de las canciones que van. Es don de gentes. Las letras que le pone a las canciones son únicas. Esta, por ejemplo. Con chica levantar el ánimo de todo. El ritmo, su forma de ser, todo. Oye, ¿y con qué canciones os quedáis? Pues es que tiene muy bien el pincho de tortilla, el pincho de tortilla. ¿Me la cantáis un poco? Pincho, pincho, pincho de tortilla, pincho, pincho de jamón. Pincho, pincho, pincho de tortilla, pincho, pincho, pincho de jamón. El protagonista. Espacio ofrecido por Peyo Triauto. Gracias por ver el video.